¡Gracias! 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 ¡No! Salí de ahí, salí de ahí. Porque no ve la gente, salí de ahí. A la sombra de un total de sentido de repente, a una moza que decía sosiega que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para la cena, que así te digo en la mano que está en la ponte pa' buena. La carrera de las piedras proyecta como ninguna No te metas en los montes y no ha salido la luna Caminarás en la arena y te invitarás en la barra Caminarás en la arena y te invitarás en la barra